Es un amor violento Es un encantamiento y esta noche yo te haré feliz Si te gusta amor, es la oportunidad Ni tan rápido ni lento, un poco mucho más Es un amor violento Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Si lo siento esta noche sentiremos la explosión Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Si lo siento esta noche sentiremos la explosión Amores de verano, que loca relación Será amor eterno, solo quedará en mi versión Tómame de la mano y dame tu calor Resiste el pecado, si aquí no existe el pecado Si te gusta amor, es la oportunidad No, ni tan rápido ni lento, un poco mucho más Es un amor violento Yo solo quiero un gol, mi cuerpo dice Así lo siento esta noche sentiremos la explosión Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Así lo siento esta noche sentiremos la explosión Mi cuerpo ni se bomba, mi cuerpo ni se bomba Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Yo solo quiero un gol, mi cuerpo ni se bomba Así lo siento esta noche sentiremos la explosión So buluné Explicito Lo siento哈囉 Gracias por ver el video